Tengo una corredera, Fili Ah, vale Es que ya tomo una de combat O sea, me acaba de tocar una de combat Justo cuando ya has marcado A ver, voy a ir por estas tirolinas Han cogido el grupo, tío Hay gente errata Y me gusta hablar del grupo Y yo Ahora veamos los comentarios Por los comentarios No, no, ponte el Minecraft A ver Ahí está no jugué todo el día es lo contrario pero hay un grupo aquí al lado aquí tengo 10 granadas 3 minis combate me pide el drop ha tocado franco oye pues me he hecho el sorbete ¿no? me he hecho el sorbete ahora me falta algo de vida tengo que las granadas pueden servir mucho que las granadas sirven de mucho tengo que sirven de mucho las granadas vale 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 no 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 es que ya los cojo ¿dónde hay otro? está en la tormenta me he hecho el sorbete ¿no? ¿dónde hay otro botiquín? ¿dónde hay otro botiquín? pues me he hecho este y cojo ese ¿no? ¿dónde hay otro botiquín? ¿dónde hay otro botiquín? jopé 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 ¡Que te mato! Y pongo dos sorbetes y tres botiquines. Su fusil y las granadas. No, de baile no. ¡Ah! ¿Me puedo coger el franco y dejar algo? El su fusil y el de tambor. Porque el su fusil... Es que la escopeta ya... Tengo una cumba atlética. Todo clama. Aquí. Hola. Me dio para coger material que no tengo casi. Tengo 100 de todo. El robot. Pues vas mejor que yo. ¿Así has convencido o no eres? Por eso. Se me da pereza sacar el pico. Oye, tengo lanzadera. Vamos a por el robot. No. Pero si lo llevamos nosotros. Pues mira. Mejor si se lo hacemos nosotros a ellos. Vamos. A mi no va bien. Ya se lo llevamos nosotros a mi me da justito. Vale. Porque lo vamos a autodestruir ahora. Así pique. A bordo. Yo no se me enojaré. Ya voy. No, pero bueno. Vale. Disparo. Destrujado. Ya está. Ya está. Y no. De esa mujer. ¿Quién es lo que está...? Intentar sanarla con mi robot. Intentar sanarla con mi robot. ¡No! ¡Va-dum-pam-dum! ¡Va-juu! No hay que ir, no hay que ir Todo quieto Pues si no yo puedo andar delante Es prácticamente imposible No, hay que entrar aquí también Nada, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué vamos? ¿Qué pasó? Sí, creo que con robotas Es lo que estoy intentando ¡Ey, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Echa, echa, echa! ¡Aquí! ¡Maledad! ¡Ay, al otro! ¡Aquí! 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 ¡Ah que si tu! ¡Tú pero es que... ¡No paro de escuchar! ¡Ah que si! ¡O no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se va a dar de vida a ti! ¡Tú! 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 ¡Listo! ¡ FBI! ¡Vá la Buenísimo, ¿me puedes dejar las cartas? No, pero si tocan un drop, déjame una, ok Me ha tocado un franco después Oye, pues yo me llevo el franco este, o no, no Me llevo las retiras Me llevo las retiras ¿Dónde? Ah, el de la fogata esa Nada, tío, he gastado todo mi material cubriéndome tanto aquí Mira, 5-5-5-5 y... Me has tocado que rique yo, eh Espérate, espérate, espérate Si me las como yo también, eh, que me las zampo así ¿Dónde, dónde? Bueno... Te has cargado a los, ¿no? Yodos Yo no tengo nada de material, ahora, ostras, y me disparan con los nipers Yo no tengo casi nada Bueno... Tío, hay gente en el... Mucho este, volando Porque será lo más... Me dispara A ver, yo bajo por aquí Pasito a pasito Suavís, suavís, suavís Tío 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 ¡Hala! Tengo lanzadera, eh Si, tengo el lanzadero Si, tengo el lanzadero Pero si no están... No, no ¡Eh! Está aquí, está aquí, lo tengo No, no Tío Tío ¡Gracias!